Tiene que ver con Gianni Venier, quien tendría prohibición de acercamiento por violencia de género. Esta medida, recordemos el Ministro de Seguridad en su momento, ¿no? La medida fue resuelta por el séptimo juzgado de familia, a cargo de la doctora Flavia Ferrero, después de una denuncia por violencia intrafamiliar realizada por quien era la esposa del Ministro de Seguridad. La pericia psicológica realizada a la denunciante concluye de manera contundente que existen indicadores psíquicos compatibles con patología vincular y violencia de género de larga data. El 3 de septiembre pasado, la jueza ordenó la prohibición de acercamiento y acceso del Ministro de Seguridad de Mendoza, Gianni Venier, hacia su actual cónyuge. Hasta tanto, se demuestra que el contacto no es perjudicial. Esta medida comprende el contacto y acercamiento virtual, sea a través de teléfonos, redes sociales y demás. Esta resolución se produjo a partir de la denuncia que te contábamos por violencia intrafamiliar según se desprende del expediente. Venier está separado, de hecho, desde marzo de este año, momento en que su esposa solicitó el divorcio y la manutención de su hijo. Pero el persistente hostigamiento del Ministro decidió a la mujer develar la violencia ejercida por el mandamás de seguridad. En consecuencia, se solicitó una serie de medidas para evaluar y determinar la veracidad de este relato que concluyó, como te contábamos, en una pericia psicológica de la denunciante. Esta instancia arrojó resultados elocuentes. Como te decíamos, esto surgió el 3 de septiembre, pero sale a la luz ahora.